bien señales un truquito bueno un truco pues es una barra de carga que va a crear por mí en el dibujo obviamente van a ver las fallas de vídeo cuando se hace unas configuraciones pero pues no es para mí es para un amigo o dos amigos william y samir que quieren a dos chinas a carol william y chary samir bueno pues voy a empezar a hacer como la carga dos barras de carga primero empezamos con de william después con el samir y abajo va a ser el resultado y bueno pues espero que les guste mi vídeo nos vemos en el próximo adiós primero muchas gracias bueno cierran de william ahora van a ver el de samir en el segundo top pero ahora mismo que pasó con william pero con samir y chary bueno sigan viendo el vídeo fueron los ojos tuyos un poquitito más para que para que el personaje tu manera